Bueno, la verdad que muy contento porque en principio nos ayudó el tiempo y bueno, como sucede todos los años, realmente muchísima gente. La verdad que colmó las expectativas, estamos contentos porque realmente por la convocatoria y porque bueno, lo que decimos siempre, cuando hay responsabilidad en la organización y en el compromiso, creo que las cosas salen bien. Realmente ya se ha convertido en un clásico esta maratón de la ciudad, ¿no? Fue lo que nos propuso David en el 2008, instalar esta carrera como una carrera de calle tradicional en la provincia y bueno, gracias a Dios la hemos instalado y esto va a quedar para siempre. Así que en el marco de los festejos de la ciudad de Quilme, el maratón va a estar siempre. Estamos aproximadamente 1.500 inscritos, más la gente que se vino a inscribir esta mañana. Así que la modalidad también de inscripción web también dio resultado porque permite a aquellos atletas que no son de Quilmes, de inscribirse y no molestarse hasta el polideportivo municipal para la inscripción. Así que realmente contentos también por ello. Desde que llegamos acá a la gestión municipal, fue premisa fundamental de intendente en lo que es el deporte, el deporte inclusivo, el deporte social y ahí es donde fueron todos los cañones nuestros de la Secretaría o gran parte también de lo que son los ingresos de los vecinos, ¿no? Uno a veces recibe mucho cuestionamiento de los vecinos, con qué es lo que se realiza con el dinero, con lo que es la contribución de la tasa Zoom. Bueno, deporte es uno de los que devuelve el municipio a todos los ciudadanos quilmenios. Y hoy podemos ver más de 1.500 participantes en un maratón que ya la venimos organizando desde el 2008 de manera ininterrumpida, cada vez creciendo en la cantidad de participantes, creciendo y mejorando en la organización. Y como decía recién Raúl, seguramente este maratón va a quedar para los aniversarios de Quilmes venidero. Así que lograr generar una actividad como esta y que quede ya en el ranigrama de todas las maratones de Argentina, la verdad que es un logro y estamos muy contentos, ¿no? Estamos prácticamente en un complejo deportivo, ¿no? ¿Qué siente David cuando ingresa aquí al Polideportivo y ve la construcción de lo que va a ser el futuro microestadio de Torquillo? No, bueno, una gran alegría, ¿no? Una gran satisfacción. Lo planteamos también, y bien asumimos la necesidad de contar con un estadio cerrado para practicar un montón de actividades deportivas y hoy vemos que ya están sus etapas finales, una inversión millonaria. Fue un compromiso, hay que decirlo, de nuestro expresidente, nuestro querido Néstor Kirchner con el intendente por allá en el 2010 y bueno, hoy lo estamos viendo como realidad, así que muy contento y una satisfacción muy grande. ¡Gracias!